Acompáñame a preparar costillitas de puerco en salsa con opales y chiles poblanos que queda deliciosa. Aquí tengo una libre y media de costillitas y le puse una taza y media de agua. Y lo voy a llevar a que se cosa con dos hojitas de laurel y salecita. En este comalito vamos a asar tomatillos verdes, tomate, hojitomate, dos chiles serranos. Yo le voy a poner solamente dos porque están bien picosos. Todo es al gusto, un trozo de cebolla y dos ajitos. Vamos a dejarlos que se hacen muy bien. Aquí quedó ya todo bien asado, lo estoy llevando al vaso de la licuadora. Para llevarlo a moler solamente le puse un poquito de agua y sal. Aquí tengo los nopales, yo voy a estar haciendo 10 nopales grandes, ahora vamos a cortarlos. Yo los corto así de esta manera o también en cuadritos como les guste. Así lo voy a hacer con todos. Aquí la carnita ya se está empezando a dorar, el líquido ya se está consumiendo. Vamos a dejarla así destapada. Vamos a ponerlos a cocer en su propia baba, solamente con un poco de sal y los tapamos. En esta bolsita plástica tengo 10 chiles que ayer hacé, pero no los voy a estar utilizando todos, solamente 5, ya los tengo limpios. Y vamos a cortarlos así en rajitas. Aquí la carne ya está bien doradita, ya le saqué la grasita, solo le dejé un poquito. Ahí vamos a poner ya la salsita. Solo vamos a dejar que hierva. Aquí ya están hirviendo, le voy a poner los nopales. El chile poblano y lo mezclamos muy bien. También le voy a poner una pizquita de orégano y una ramita de cilantro. Y le puse media tacita de agua. Ahora sí lo tapamos y dejamos que hierva. Mi gente, pues este guiso ya quedó listo, ya hirvió bastantito. A mí me gusta que quede con caldito. Vamos a servir. Lo vamos a acompañar con unos frijolitos recién cocidos. Aquí están hirviendo. Mi gente, pues así quedó esta deliciosa recetita de costillitas en salsa. Con el chile poblano que le da un sabor delicioso. Y los nopalitos pues no se diga. Lo estoy acompañando con los frijolitos recién cocidos. Dios me los bendiga.